DICA es el programa de digitalización integral del comercio de Asturias, un programa promovido por el gobierno regional que impulsa la digitalización del comercio asturiano mediante un acompañamiento tecnológico continuo, gratuito y personalizado a cargo del Centro Tecnológico CETIC. Hoy vamos a hablar con María Fernández de la Ferretería Honorio de Nava. Este comercio que se encuentra en el cuarto relevo generacional y que fue fundado en torno al año 1935. El objetivo de Ferretería Honorio es dar un buen servicio al cliente y para ello disponen de diferentes familias de artículos, jardinería, herramienta eléctrica y manual, droguería y pinturas, menaje, pequeño electrodoméstico, material eléctrico y fontanería y si lo que buscas aún no lo tienen harán lo posible por conseguirlo. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? María, ¿por qué un comercio debe digitalizarse? Pues mira, es que el futuro es eso, todo el mundo tiene teléfono móvil, tablet, está, es a la orden del día, tenemos que estar accesibles, localizables, tanto para que nos llamen, para que nos visiten, para que consulten los artículos que tengamos disponibles y tenemos que estar siempre actualizados, es muy importante. Y en vuestro caso, ¿cómo fue el proceso de digitalización? Pues mira, fue un proceso o incluso diríamos que todavía estamos en marcha con él porque gracias al programa DICA pues fuimos actualizando nuestra ficha en Google Maps, en WhatsApp Business, también empezamos un poco a trabajar con él y bueno, quieras que no, todavía esto es un proceso largo, todavía nos quedan cosas por añadir, pero eso, estar con los horarios actualizados, el teléfono siempre disponible, eso para que nos localicen rápidamente. ¿Qué condicionantes específicos tiene la digitalización de un comercio como el vuestro, de una ferretería? Pues bueno, nosotros la verdad que manejamos muchas referencias, entonces bueno, igual uno de los handicaps es el que a la hora de ponerse a la venta por internet o poder vender artículos así de gran volumen o bueno, o incluso un pequeño volumen, nos condiciona un poco, pero lo que intentamos es tener pues precios competitivos, un surtido amplio y que, bueno, intentar tener un buen servicio al cliente final. Y María, ¿qué consejos puede dar para gestionar un catálogo en WhatsApp con muchos productos, como en su caso? Pues en nuestro caso, mira, ahora estamos empezando la época de calefacción y lo que pretendemos es pues introducir artículos que sean de temporada, pues ahora eso, en nuestro folleto vienen estufas de leña, de pellets, radios eléctricos, un poco ceñirnos a eso, al catálogo de temporalidad, un poco depende la época del año en el que nos encontremos. Muy bien, pues muchas gracias María Fernández, la semana próxima hablaremos con Charo González, que regenta una tienda de moda y complementos en Navia.